Juan Comrés, diputado de la provincia de Duarte, se refirió este lunes a la convocatoria que hizo el pasado domingo el secretario general del PLD, Reynaldo Párez Pérez, al comité político de ese partido para esta noche. Los estatutos tienen un mandato expreso, deben reunirse todos los meses, de manera ordinaria y extraordinaria cuantas veces quieran. Lo que más preocupaba fue que habían durado cuatro meses en reunirse consecutivos. Ya se reunieron el mes pasado y esta noche tienen esta reunión con temas muy importantes y que son de actualidad nacional. Se discutirán una serie de cosas que cuando termine la reunión el secretario general le dará los resultados del lugar. Lo importante es que es el único partido que maneja y que hace reunir sus estructuras. Y que cuando el comité político dice que se va a reunir se pone en tensión todo el mundo político nacional y eso es importante. ENTN, Subnoticiero Regional, Robinson Palancó.